Vamos a hablar del bolsillo de los argentinos, vamos a hablar de dos cosas. En principio, de las prepagas. Todos aquellos los que pagamos prepagas, estamos sufriendo últimamente un asalto al bolsillo enorme que uno paga la prepaga para estar bien de salud y resulta que llega la factura y estás a punto de que te tome, te agarra un infarto. Y además vamos a hablar de este llamado suerte, de llamado la rebelión fiscal. Para eso estamos conectados con alguien que sabe realmente del tema, es el doctor Pablo Pirovano, abogado del estudio PASVA, que nos va a dar una mano en este sentido. Doctor Pirovano, ¿cómo le va? Raúl Babas, que ese es mi nombre. ¿Cómo va usted? Buenos días, Raúl. Buenos días a toda la audiencia. Muy bien. Tengo entendido que un juzgado federal de Concepción del Uruguay otorgó una suerte de medida cautelar a favor de un afiliado de una prepaga que dejó sin efecto los aumentos realizados a partir de la aplicación del DNU, de famoso DNU de Milay. Y esta medida parece que se extiende, ¿no? Con carácter colectivo a todas las causas de futuros adherentes. A ver, ¿es posible dejar sin efecto los aumentos para nosotros, para todos? O en todo caso, ¿qué habrá que hacer? Cuéntenos. Sí, eso sí. El juzgado federal de Concepción del Uruguay no es el único. Hay juzgados federales de San Martín que tienen otra medida cautelar respecto de otra prepaga. En ese caso es la del hospital italiano, en ese caso de Concepción del Uruguay respecto de la Obra Social de Dirección de Precios, en donde se dicta una medida cautelar, suspende los aumentos de manera respectiva, con lo cual las dos pagas más deben acreditar, en el caso de los co-percibidos por encima de los aumentos efectuados a partir del mes de enero, en la medida que no tienen cautelar por el Poder Ejecutivo. O sea, la norma derogada por el de los 70 lo que dispuso a liberar los precios justamente dejando sin efecto la imposición que tenían la prepaga de tener la autorización del Poder Ejecutivo para hacer los aumentos. Seguían aumentando al 8, al 9, al 10, al 7 durante los últimos meses y bueno, a partir de eso se recompusieron sus precios. Esto es lo que la justicia está diciendo, que no fueron a cautelarmente y tienen que volvular para atrás con eso. ¿Qué implica eso? Que mientras dure la suspensión, aquellos que hayan demandado, hay demandas individuales, muchas hay en el futuro de San Martín, mientras hayan demandado, o quienes estén dentro del colectivo, en este caso de estas dos acciones, que son amparos colectivos, contra la Oja y los fiscalitarianos, y en el caso de concesión, adhieran a la demanda, o sea manifiesten su voluntad de adherir a ese reclamo, va a tener efecto a los precios de sus cuotas mensuales y por suspensión. Luego habrá que ver qué pasa con la Cámara de Apelaciones, obviamente el Estado va a llevar, en este caso las prepagas van a apelar, con el Estado Nacional, en este caso no está demandado, las prepagas van a apelar, llegará a la Cámara Federal, se da la adjudicción y luego, por supuesto, en este caso se llama la Cautelación de la Justicia. Doctor, tengo dos preguntas al respecto, digamos casi como un ciudadano común y como un tipo que de justicia sabe poco y nada, digo. ¿Qué tiene que hacer la gente? ¿De qué manera se resuelve esto? ¿Cuál es el trámite para modificar esto a favor de cualquier afiliado? ¿Cuál es el trámite para que se frene este aumento? ¿Cómo es la cautelar? Y digo, la segunda pregunta es ¿es posible que después haga una suerte de represalia desde la obra social o desde la prepaga, perdón, hacia el usuario que le hizo esto y que, no sé? No, no, a ver, el proceso es un proceso judicial, lo que se está iniciando en estos casos son amparos, de una normativa específica, aquellos amparos del Corralito para los que somos más viejos conocemos perfectamente con su decisión de amparos en esa época. ¿Tiene un costo eso? Tiene un costo básico, tiene el costo del abogado, que por supuesto le va a percibir su honorario, le va a pasar su honorario por su intervención en estos casos. Estos amparos colectivos requieren por ahí un escrito de menor elaboración, porque solamente subirse al colectivo. Claro, me entiendo. Ese proceso que está ya en curso y que tiene una sentencia en este caso cautelar, pero todos tienen y tenemos que tener en cuenta que no dejan de ser procesos judiciales, que no deja de ser una situación que puede ser revertida, estamos hablando solamente de una medida cautelar, que puede ser una sentencia definitiva, cuando se dice la sentencia definitiva, que no sea infinidad a cautelar, y que por supuesto lo que uno dejó de pagar no tenga que pagar después. Claro, claro. Hay que tener muchas precauciones en esos aspectos, recuerdo año 2012, con los aumentos primeros, los aumentos que hubo por subsidios caídos del gas y demás, hicieron muchos amparos, todo eso no se validó por la justicia definitivamente, bueno, eso no me dio un limbo, pero porque eran subsidios que pagaban el Estado Nacional, acá las prepagas van a ir. Si viva la Corte, por ejemplo, define que no es inconstitucional lo dispuesto por el decreto, van a ir por recuperar lo que no han cobrado, entonces, claramente cualquiera que se embarque en un proceso judicial de estas características, también tiene que tener muy en cuenta que, para decirlo llanamente, no se tiene que gastar la plata que se está dando. Claro, claro, entiendo. poner un lugarcito por las dudas. Exacto. Pero son procesos en jurídica de estas características, claramente uno debe estar patrocinado por un detrado. Entiendo, entiendo, está más que claro. Cuando iniciamos la nota, yo planteaba que íbamos a hablar un poco del bolsillo también, y me quiero meter en algo que también es muy interesante, y tiene que ver con algo que usted seguramente también podrá echar luz sobre este tema, sobre el llamado a esta suerte de rebelión fiscal en la provincia de Buenos Aires que realizó el diputado José Luis Spert, que es de la libertad de la banza, y que ha tenido también el aval del presidente Javier Milay. Esto ha tenido como consecuencia una denuncia penal. Usted me dirá en qué condiciones está esto y qué puede generar, ¿no? Porque a veces... Es la contracara de lo anterior. Claro, exactamente, iba a ser lo mismo. Es la contracara de lo anterior. ¿Para qué usamos los impuestos? Para que el Estado ojo no de salud. Exacto. ¿Por qué hay prepagas en la Argentina desde la edad de 70 ante la edad de bravia? Porque la salud puede llegarse hasta niveles absurdos. El Estado provincial no debe dar salud a tener los hospitales, la gente no puede ni concurrir a los hospitales. ¿Cuál es la segunda alternancia a los hospitales? Las obras sociales y el PAM para los jubilados. La gente no puede, no se queda ni en las obras sociales, ni siquiera ni en los jubilados ni en los jubilados no se pueden atender por el PAMI. Entonces aparecieron las prepagas. La prepaga es un contrato voluntario y la gente que va a las prepagas porque no puede ir a los servicios de salud que el Estado le debe dar. Así es. Que es el hospital público o a través de los descuentos en los sueldos, ¿no? O en las jubilaciones, aportes de 30 años a las obras sociales o al PAM. Entonces, este aumento inusitado del impuesto que está superando el 300% en algunos casos en el tope 200 según la ley fiscal del año 2024, aumento superior al 200 por algunos averigüentes reglamentarios que ha tenido ARBA a partir de subir las dos bajas imponibles, evaluar de manera bastante distorsionadas en algunos partidos de la provincia de los simbólicos naturales, está generando algunos amparos judiciales, por ejemplo, similares a los de las prepagas. Amparos en donde los contribuyentes van a la justicia pedir la nulidad del aumento que está hecho. Legislativamente es un 200% un tope. Y reglamentariamente en muchos casos se está superando ese tope. Entonces, a raíz de eso el diputado Pert hizo una declaración política en definitiva a la que el presidente entiendo yo la tiene porque políticamente se está de acuerdo diciendo que la provincia no baja el gasto y sube los impuestos. Y a raíz de eso tuvieron una denuncia penal. La denuncia que la sueldo con el presidente no la han ampliado entiendo yo acusando o denunciando en principio y cumplimiento de los derechos de funcionarios públicos y incitación a la red de oficial que no está tipificada en el código penal. Podría ser si estuviesen necesitando la evasión fiscal que es un delito penal. No pagar el impuesto inmobiliario no es un delito. No pagar la patente y el auto no es un delito. Es una deuda. Es como no pagar las expensas. Claro, que después tendrá los intereses que correspondan en todo caso. Por supuesto, el 8% mensual para quienes decidan no pagar el inmobiliario. No es barato no pagar el inmobiliario. Y además se actualiza por un coeficiente bastante concurso que tiene como tope teóricamente dos veces la tasa que cobra el Banco Provincia no que paga. Que cobra el Banco Provincia para su preso. Fue muy caro hoy financiarse con la provincia. Pero la gente no lo puede pagar. No es una cuestión de financiarse o no sino que no le da el bolsillo. Doctor, le hago la última y apelo dentro de lo posible a su síntesis, su poder de síntesis. ¿Qué pasa si alguien o algún sector de la población se niega a pagar el impuesto? Va a tener una premia fiscal va a tener un juicio como si le gustase un cheque o un pagaré va a tener una premia fiscal hay que ver si la provincia si esto sucediese medio masificadamente y se anima a empezar a demandar masivamente a productores rurales a personas con que hay de inmobiliario de temas pero va a tener una premia fiscal y ese premio fiscal le puede derivar un embargo claramente sobre propiedad para garantizar esa deuda por la misma propiedad para que sea un fin. Entonces usualmente embargan las cuentas bancarias y se colocan fondos o la misma propiedad no son juicios que tramitan la provincia muy rápidamente no vamos a decir más no vamos a tener que ser en su banco recuperando deuda a la provincia pero muy posiblemente empiece a iniciar el juicio en la premia fiscal. Entiendo. doctor ha sido muy amable y lo comprometo porque bueno se nos termina el programa pero es muy interesante seguir hablando de estas cuestiones tanto de esto que estamos hablando de la suerte de revivión fiscal sino también de esas cuestiones que tienen que ver con la prepaga y con estas cautelares que se están presentando para ver cómo continúa y para ver de alguna manera también qué pasa con el bolsillo de la gente así que lo tenemos agendado ahí y seguramente retomaremos contacto ¿me parece? Muchas gracias Raúl gracias a usted y seguimos en contacto era como te decía Pablo Pidebono